Namaste a todos, bienvenidas nuevamente a este nuevo rincón de Samadhi. Bueno, vamos a comenzar sentados, como siempre, primero los pernayamas, vamos a hacer tres respiraciones abdominales, tres intercostales, tres altas, o sea como si dividieran en tres franjas el tronco para mantenernos respirando en el abdomen, en la zona intercostal y en la zona alta. Luego tres respiraciones completas. Nos ayudamos con las manos, así que pónganse cómodos, tengan a disposición todos los suplementos que necesiten. Vamos a comenzar por las dudas con el pie derecho adelante. Dejamos el pie derecho, vamos a hacer cómodos. Relajen un poquito los hombros, el cuello. Recuerden que les había dicho en otros videos que hicieran un precalentamiento antes, porque no nos alcanza a veces la hora para hacer lo mismo que hacemos en el estudio. Bien, entonces, comenzamos con respiración abdominal. Manos hacia el abdomen. Relajen los hombros, mantengan la columna estirada. Inhalo profundamente hacia las manos. Expando, como si se sintieran un globo, que lo inflan en el abdomen. Inhalo, retenemos el aire. Exhalando lo desinfo. Inhalo. Manos nos ayudan a percibir el movimiento, la expansión y la contracción. Exhalo. Esta respiración también está enfocada a la mente. Relajar. Inhalo. Y exhalo. Manos a las costillas, como plurales se pueden, hacia atrás, agarrando la caja. Los codos, así abiertos, en el jarrón. Expando el aire, ahora hacia las costillas, contrayendo la toma. Inhalo. Meto la panza. Retengo. Sin generar tensión en los hombros. Exhalo. Segundo grupo importante del músculo de la respiración intercostal. Inhalo. Diafragma. Retengo. Retengo. Estoy retirando. Exhalo. Inhalo. Retengo. Exhalo. Sin aire. Inhalo. Respiración alta. Pueden enganchar los pulgares de árbola mudra. Así. Engancho. Si un águila envolviera con sus alas el corazón. Y nos protegiera. Sientan esa energía de mudra. Al respirar. Al respirar hacia el corazón. Inhalando. Inhalando. Retengo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. hombros bajos inhalo, brazos arriba para juntar las palmas puedo juntar o entrelazar los dedos y señalar con el índice arriba Shivanudra, Shivanudra, retengo estira en la columna, crezca exhalo un buen movimiento con la respiración inhalo retengo mandíbula relajada labios, lengua relajada exhalo en la última voy a estirar los tríceps inhalo junto palmas y llevo al espalda sin bajar la cabeza retengo la inhalación estiro y exhalo y exhalo relajo bien, nos vamos hacia adelante vamos caminando con la punta de los dedos avance en todo lo que pueda deje caer la cabeza en los codos no toca una respiración más inhalo miro hacia arriba retengo exhalo toco con los codos una pausa afloj y exhalo eso es estirar los tendones en la cadera toda la zona donde se insertan los dos ales, los glúteos, en toda la crezca ilíaca en esa zona del sacro Vamos estirándola, redondeando su lateral, brazos a los costados, derecho arriba, inhalo, exhalo, primero lo hacemos con los codos estirados, la segunda vuelta con los codos seleccionados, arriba, cambiamos, la inhalación me lleva arriba, la exhalación vamos a poner cómodo en la diagonal, ahí hago una o dos respiraciones más, proyectando la energía hacia la yema de los dedos, arriba y aflojamos, bien, cambiamos las piernas, vamos a relajar un poquito con punta de los dedos en el piso, preparando el barco, la basana, relajando los dedos, los tobillos, bien, apoyamos, manos atrás, un banco, levantamos las caderas y exhalando, cabeza atrás, tragan los codos, miren hacia el frente, sostén el segundo y aflojamos, bien, cambiamos, domingo izquierdo adelante, de este lado buscamos, dos o tres movimientos, en el circular, alejándonos, hacia el otro lado, abrimos el pecho, miramos hacia arriba, ondulamos la columna, exhalo, contrae, inhalo, miro arriba, avanzo con el esternón, arqueamos, arqueamos, espalda, exhalando, redomiramos, cintura pérmica, cintura escapular, quedo estirando, y volvemos al lateral, brazos a los costados, derecho arriba, inhalo, al exhalar, al exhalar, primero diagonal, recuerden, si se tensiona el cuello, cambien ustedes la mirada, pueden relajar, cuidarla hacia el piso, voy a flexionar el codo y tocar la espalda, el centro, la espalda, la escápula, me quedo señalando con el codo, buscamos más apertura en costillas, derechas y oblicuos, derecho, no dejen de expandir el aire, el brazo, y volvemos, cambiamos el otro lado, aquí el barrio, haciendo el codo, primero marco la diagonal, después flexiono, haciendo la palma de la mano, señalamos con el codo, y estiramos, y volvemos, nos queda ir hacia adelante, camino, inhalo, miro al frente, miro arriba, retengo, exhalo, subimos, apoyo los pies, un poquito más que el ancho de caderas, manos atrás, con los dedos hacia adentro, y volcamos rodillas hacia la derecha, vamos a hacer una torsión, combinada, con el estiramiento de los cuádriceps, y de los incitibiales, que me vienen bien, los codos se mantienen flexionados, repito, hacia un lado, hacia la derecha, vamos a tratar de grabar rodillas, izquierda, toque, piso, me quedo, está trabajando también los hombros, estoy probando ya, despegar bien los tendones, y al otro lado, quedamos, juntamos, juntamos, ahora, piernas, los pies, y, me quedo, hacia, el lado izquierdo, las rodillas juntas, miren esto, no lo tengo en las piernas juntas, sino, vamos a respetar esto, esto, en la clase, lo hacemos, desde esta torsión, yo lo estoy sacando desde arriba, ahora, ustedes ya conocen la postura, entonces, hacemos cobra, abrimos el pecho, miramos hacia arriba, y, ensalando, contraemos, vamos a apoyar, delante, brazo, izquierdo, alineando, hombro, codo, abrimos rodillas, tomamos, y estiramos, que es ideal, acá, no hace falta, que trabajen con la pernita, no importa, que no, lleguen a estirar, de todas las rodillas, o sea, tómense, hasta donde puedan, van a estirar, si pueden más, recuerden que van, por arriba de la rodilla, flexionamos, comemos el tobillo, y hacemos medio arco, cambiamos la mirada, alargamos, repetimos, estiramos, a los incitutidiales, y vamos a agregar, el costado externo, el sol de la fase de la, entonces, llevamos la pierna estirada, todo lo que puedan, hacia adelante, sin soltar, y desde ahí, buscan como una pinza, se acerquen, y volvemos, arriba, flexión, abro, asiento a la rodilla, soltamos el pie, y tres círculos, por adelante, y abrimos, y abrimos, voy moviendo, la pierna, mientras sigo, con el circular, del brazo, con distintas posibilidades, distintos movimientos, antes de entrar, en la espástica, asentamos los antebrazos, miramos hacia el frente, deslizamos los codos, apoyamos el esternón, la oreja derecha, alijamos los antebrazos, y giramos, el antebrazo derecho, no menos de tres, respiraciones completas, una respiración profunda, para acercar nuevamente, la espalda de las manos, apoyar el mentón, volvemos a la coda, y en la exhalación, juntamos las rodillas, y pasamos el brazo derecho, por adentro, hasta el costario, la mano izquierda, se puede dejar, manteniendo siempre, el codo hacia arriba, inhalo, vuelvo, miro arriba, exhalo, contraigo, mentón al pecho, movemos, el mentón, de clavícula a clavícula, hemos hecho torsión, fabricar, así que traemos alivio, ahora, a la cuella, bien, y vamos a otro lado, brazo derecho, arriba, y abrimos, bien, paso la otra pierna, me ubico, en cobra, estoy con, las rodillas, juntas, los, cuáles, es, alejados, de las manos, y nada, lo miro arriba, al exhalar, contraigo, apoyo, el antebrazo, derecho, recuerden, estar con el brazo, muy lejos, porque tiene la tensión, en el hombro, entonces, abrimos, tomamos metatarsus, y estiramos, acá la respiración, es libre, flexionamos, y buscamos, abargar, el músculo, el cuadriceps, regreso, vamos al borde, externo, ahora, de la pierna, todo el costado externo, el sol de la fase de la trans, llevo la pierna hacia adelante, y, me acerco, eso, abrío, inhalo, flexiono, y arco nuevamente, tocamos con la rodilla, y los tres, circulares, abriendo, pueden jugar un poco, si quieren, como dice el otro lado, con la pierna, alargando, acompaña y con la cabeza, trabajen bien la apertura del pecho, hasta regresar a la espinja, ahí acomodan las caderas, miramos el frente, bien, apoyamos el esternón, la oreja a la izquierda, alejamos los antebrazos, y giramos hacia la izquierda, pretende ponerse cómodos, empezar a soltar, de a poco, los hombros, para poder, llegar más profundamente, a las cervicales, tratar de sentir, el estiramiento, en los pendones, sino, por el cuello, una última respiración, profunda, apoyamos las palmas, con los codos hacia arriba, apoyamos el mentón, y estiramos a cobre, inhalo, viva arriba, exhalo, contraigo, y deslizo el dorso, de la mano izquierda, por adentro, hasta bajar, otra vez el hongo, la mano derecha, que empuja, sacamos el brazo, exhalo, contraigo, cuadrado, brazo izquierdo, y abrimos, va a dar, con asa, bien, vamos a unos, estiramientos, laterales, antes de pasar, a la secuencia, yo voy a trabajar un poco, iba a mover la mar, pero, la voy a dejar, para que vean, que se puede trabajar, perfectamente, por el piso, ustedes se van acomodando, para trabajar, sobre la madera, aquí, hacemos, invadar con la asana, abierto, si, alejándonos, pasamos, ya que trabajamos los hombros, hacemos, la espinge, volvemos otra vez, a estos tendones, en el sacro, en las caderas, entonces, espinge, y desde ahí, intento llevar, la frente, hacia los pies, bien profunda, la respiración, abdominal, llegando, a todas las zonas, sacro, lumbar, pueden hacer, punta de los dedos, punta de los dedos, y, prepegar, si quieren, un poquito, toque los pies, para, ir adquiriendo fuerza, en las manos, tenemos, cuatro, bien, y aflojamos, saliendo, bien, comenzamos, con nuestra secuencia, de estiramiento, vamos a tirar, la pierna derecha, tomamos, la pierna izquierda, perdón, tomamos el pie derecho, y estiramos la pierna, arriba, inhalamos, alejamos, exhalando, me acerco, busco una torsión, brazo derecho, cruz, y despegamos, un poquito, la pierna izquierda, la pierna izquierda, bajo el talón, arriba, como el pie cruzado, vuelvo a acercarme, y utilidades, alejo, y nuevamente despego, apoya, flexiona, y, busco un ángulo, de 90 grados, donde apoyar, el pie derecho, ¿si? entonces, vamos al lateral, tomamos con la mano izquierda, brazo derecho arriba, bajamos el codo, buscamos, lateral, rodilla, no se cierra, sino que se abre, y que puede, tomar el borde externo, borde externo, si puedo, mantengo el codo izquierdo, en el piso, y busco abrir, otra vez, las costillas derechas, arriba, bien, mano izquierda, en el piso, brazo derecho, por adelante, levantamos la cabeza, al camarcarazón, levantamos la cadera, perdón, subimos, mantenemos el talón derecho, en el aire, y volvemos, arriba, me ciego, me envuelvo, con el brazo derecho, engancho las manos, y, cierro la postura, para Marichasana, me quedo, en torsión, poniéndonos de frente, trato de ir, hacia adelante, acá si, el lazo, para lo que nos llega, acojamos, y terminamos, en un, ya no sirsasana, apoyando la planta del pie, llevando los brazos arriba, y exhalando, tiramos, relajamos toda la espada, la espada, recuerden, que todas las pinzas, están respirando abajo, en el abdomen, desnizamos las manos, manos atrás, y levantamos las caderas, dejando la rodilla, apoyada, Miramos al frente, aflojamos, cambiamos por mástil, manos más lejos, rodillas juntas al frente, extiendo las piernas, bajo la derecha estirada y apoyo el pie izquierdo, tomo el pie, estiro, inhalo, miro atrás, exhalo, me acerco, con la mano derecha tomo el pie y abro la pierna, el brazo izquierdo, exhalo, despego, pierna derecha, controlo el abdomen, bajo, la pierna, subo el brazo, tomo cruzado, inhalo nuevamente, miro atrás, exhalando, me acerco, flexiono y apoyo el pie, marcando 90 grados, me enfrento al múmulo izquierdo, con la mano derecha tomo el tobillo, bajo el codo, brazo izquierdo arriba y lateral. Recuerden que las rodillas izquierdas y el diablo irse, hacen la fuerza para querer apoyar la espalda en la espalda en la pierna derecha, arriba el brazo izquierdo, bien, lo dejan, asientan la mano derecha y por adelante en marco, kamakarasa. Sustento, talón izquierdo elevado, arriba, me siento y envuelvo, traigo el pie, torsión primero, miro la pierna de frente y me voy de paso adelante. Arriba, arriba, aflojamos y abrimos el pie, ya no se deslasta, en abrazos a cruz, arriba, adelante. Respiraciones abdominales bien profundas. Deslizamos las manos, las apoyamos atrás y levantamos las caderas, soltando las caderas. Deslizamos, y hacia frente, salgo nuevamente por marco, vamos a ir a la postura delgada. extiende cruzo y me ubico en postura del gato y hago gato estirado y buscamos una pausa en gato estirado pausa pausa tres bien, desplegar y estirar pasamos a formar el cubo la misma separación ancho de caderas rodillas y ancho de hombros en las manos tres especulaciones inhalo exhalo contraigo inhalo aporto metatarsus exhalo adho mukha levanto asiento rodillas estiro los pies estiro los pies inhalo exhalo contraigo bien brazo derecho por adentro opción apoyen la mano derecha y apoyen los dedos del pie derecho de los pies perdón los dos pies metatarsus nos quedamos miro hacia arriba y voy a tratar en esta postura de estirar las rodillas estiro las rodillas me quedo asiento rodillas y llevamos pierna derecha arriba giren la cabeza giren el pie asiento pierna izquierda arriba acá los que se animan pueden mantener el metatarsus apoyados o les va más equilibrio llevan el brazo derecho y si pueden se toman de pie alejando el talón del glúteo es una postura de equilibrio así que estoy con los ojos abiertos mirando un punto bien soltamos para volver a la postura inicial sacamos brazo izquierdo inhalamos miramos hacia arriba convenzo nuevamente con la unuca haciendo metatarsus y calma exhalo acá me voy a quedar dos o tres respiraciones trayendo el abdomen y vuelvo al lado levanto los talones asiento los glúteos y gato estiro los pies inhala al exhalar graso derecho por adentro me van a ver el palo alejamos la mano izquierda miramos hacia arriba apoyamos los dedos de los pies y trato de estirar las rodillas equilibrio ahí pueden cada uno probar pueden dejar un pie el otro están jugando con el equilibrio flexión y vamos primero con izquierda arriba hacia derecha arriba recuerden que pueden aposar los dedos para tener más equilibrio brazo izquierdo arriba ponemos el pie y alejamos soltamos apoyamos y salimos inhala metatarsus adhum kak exhalo levantamos la pierna derecha rodilla hacia el codo un poquito de abdominales me quedo los que tienen práctica ya saben casi todos pueden hacer chaturanga sostén si logré hacer chaturanga con la rodilla apoyada arriba del codo estirando la pierna si no se queda y si no se queda ahí tocando estiro izquierda arriba rodilla del codo abdomen contraído me quedo si puedo chaturanga si da para estirar estiro y vuelvo a la cara rodilla al codo pero esta vez apoyo el pie con afuera abro la rodilla brazo derecho arriba extorsión exhalo arriba y adelante van a poner como en la misma línea donde está el pie izquierdo van a caminar con la yema de los dedos y van a intentar bajar la frente y empujamos con el talón izquierdo hacia atrás volvemos arriba exhalo extorsión pasamos el brazo derecho por adentro apoyamos el pie atrás y nos tomamos la mano de la muñeca enganchados tiramos la rodilla flexionamos izquierda y vuelvo bajamos los hombros tiramos flexionamos izquierda prueben levantarse si quieren el pie y quedarse en el talón flexión y vuelvo normalmente al apóstol inicial y carpa arriba izquierda arriba apoyo el pie brazo izquierdo arriba inhalo al exhalar lo abro hacia la mano adelante recuerden buscan la misma línea del pie caminen lo que puedan con las yemas de los dedos y bajan la frente empujamos con el talón derecho hacia atrás arriba inhalo agua paso el brazo izquierdo por adentro o sea por debajo de la pierna apoyamos el pie de atrás y derecho y nos enganchamos manos cambiamos flexión a la derecha y tiro a la izquierda repito flexión y estiro lo que dé flexión y volvemos tabla me quedo fortaleciendo todo recuerden acá que el cuello no cae tenemos las cervicales lineadas volcamos los talones a la derecha voy bajando el punto de la cadera y hacia izquierda estén despego la pierna derecha asiento despego a la izquierda asiento mano derecha al hombro izquierdo asiento mano izquierda hombro derecho repito y al otro lado chaturanga o ashtangasana o toco con las rodillas eternón mentón o chaturanga urba muca calma exhalo y sub vamos a una secuencia caminamos y nos relajamos en un tan asana en si vuelvo flojo subimos bien movemos un poquito los hombros bien comenzamos por postura de la silla con los pies juntos mostramos las palmas que me voy a poner con las dudas me voy a poner un poquito más diagonal ahí desde tadasana hago utkatasana flexionando las rodillas enfrento las palmas y trato de despegar un poco los talones cuando me siento seguro me voy más hacia los metatarsos si no me quedo si no me quedo con los talones apoyados esto es como para empezar a darle más importancia a los tobillos tonificar los ligamentos bajo los talones y media luna inhalo cubis adelante manos al corazón y manos al piso exhalamos nuevamente así igual a la uttanasana nueva postura del mono junta los dedos abrimos el techo miramos hacia el frente hacia arriba y tabla que tienen práctica saltan directamente al chaturanga o al chaturanga y inhalo uro nunca abra el pecho subo tocaba voy a empezar con el pie izquierdo así que a ver si me ven o si tienen duda pierna izquierda arriba levantamos el talón apoyo el pie adelante apoyamos el pie de atrás y salimos al guerrero 2 vuelvo a levantar el talón seguimos trabajando cuadras gemelos y tobillo apoyo el talón estiramos triconasa miramos la mano derecha o me quiero mirando el frente recuerden que pueden levantar también el pie y al centro del talón y vamos a postura del planeador miramos el piso y nos enfrentamos que los brazos las manos restienen más altas que los hombros que haya espacio entre el abdomen y el muslo la cadera izquierda tira hacia atrás subimos entrelazamos los dedos juntamos las palmas abrimos el pecho miramos hacia arriba y purgottanasana nos vamos a plegar abrimos el pecho a donde llegue elevando los brazos subo nuevamente planeador asiento la mano derecha y palibrita triconasa bajamos purgottanasana nuevamente esta vez con las manos en el piso flexiono y hago guerrero uno brazos arriba guerrero dos chandrasana equilibrio miramos el piso voy a pasar el peso un poco más al pie izquierdo para estabilizarme despegar el pie y bajar la punta de los dedos de la mano izquierda entonces abrimos la cadera mantenemos el brazo elevado chandrasa postura de la media luna prevenen equilibrio sacar la mano llevarla al corazón ustedes lo saben paririta chandrasana bajo el brazo derecho subo izquierdo y volvemos siempre mirando al piso alongar el cuárdicex flexionando la rodilla y tomándonos nuevamente del pie alejando el ojo vuelvo y cerramos directamente a si abajo subimos por katasana flexión repetimos el mismo esquema levantamos los talones con rodillas juntas me quedo hasta tratar de pasar el peso al metatales bajo los talones media luna unis adelante arqueamos manos al corazón al piso si bueno vamos a moinar tabula chatulanda purva mukha y kappa vamos con la pierna derecha ahora arriba levanto el talón apoyo el pie entre las manos asiento izquierdo y salgo al aire de los dos elevamos el talón apoyo el talón tiro la rodilla para ir buscando triángulo miro el piso planeador me enfrento a la pierna preparo la cadera derecha hacia atrás para luego hacer el triángulo de torción subo entrelazo los dedos junto a las palmas alejando los brazos y me voy al urkotanasana plegado del tronco sobre la pierna subimos a planeador y mano izquierda recuerden que la dejan al costado los que tienen más flexibilidad la cruzan obtengo cadera derecha hacia atrás cierro curva y ángel guerrero uno flexión guerrero dos ya en raza miro el piso paso el peso despacito a la pierna derecha equilibrio y desde ahí controlo el descenso media luna cadera abierta me quedo haciendo las manos cadera cerrada ahora brazo derecho arriba no dejo de mirar el piso flexiono rodillas, tomo el pie y estiro chandrasa, paribirita cierro, sigo en utkatasana, flexiono colo izquierdo, rodillas de ex, paribirita utkatasana cobo derecho utkatasana oscura del pensador en la última secuencia pusimos bacasa así que repetimos separo y asiento las manos rodillas, recuerden lo que les explique rodillas por arriba de los codos los flexiono despego un pie y el otro malaza rana junto a las palmas dos respiraciones inhalo abro, retengo exhalo exhalo inhalo exhalo exhalo Bien, se sientan, se acuestan y se preparan para la postura invertida mientras veo qué pasó con la música. Una vez en Shavasana, después de tiempo, corrijan bien el cuello bajando los hombros, saben que van a recibir el peso sobre los hombros, bien, vamos, con brazos hacia arriba, inhalo y hacia atrás, entrelazamos los dedos, vamos vuelta las palmas y nos estiramos sacando bien las palmas, mentón al pecho, paso las manos debajo de la cabeza, estiramos un poquito las cervicales y aflojamos, apoyo las espaldas, las manos y traigo las rodillas al pecho, arriba a las piernas, despego, para irme hacia atrás, manos a la cintura, peleo a las piernas, Sarvangasana, juntamos las plantas, mantenemos Vada Konasana, ángulo cerrado, rodillas abiertas. Voy a extender solamente la pierna derecha, la voy a abrir, se puede entregar al piso, al piso, la izquierda hacia arriba, vuelvo al Vada Konasana, vuelvo al Vada Konasana, izquierda hacia arriba, izquierda hacia arriba, si puedo apoyo, derecha arriba, y vuelvo Vada Konasana, una pequeña torsión, rodillas derecha, mantenemos las rodillas abiertas, hacia la frente, abro izquierda, en torsión, rodillas juntas a la frente, entrelazo los dedos, y Halasana, estiro las piernas atrás. Bajamos por puente, manos a las caderas, elevamos Sarvangasana, nos sentamos, apoyamos las caderas en las manos, con los dedos hacia afuera. Cetu Balasana, me quedo, preparación de puente, apoyo un pie, apoyo el otro, me quedo. Bien, desde ahí, los que tienen la postura de la rueda, yo la tengo contraindicada, así que no la puedo hacer, ustedes, los que tienen rueda, desde acá, apoyan las palmas de las manos, y suben a Chakrasana. Los que no, estiramos, y hacemos Matasana, postura del pez. Los que están en rueda, busquen variantes, elevando una pierna a la otra, los que la tienen, empujando con el esternón hacia el frente, tratando de estirar las rodillas. Los que estamos en pez, rodamos la cabeza, de un hombro hacia el otro. Me quedo en el centro, emparejamos, abrazámonos las rodillas al pecho. Buscamos balanceos. Ananda Balasana, sigo balanceando. Upavishta Tonasana, estiramos los dos. Acá vamos a tratar de no levantar demasiado la cintura, que queden las lumbares apoyadas, el sacro queda en el aire, pero mantenemos piernas cada uno, o pueden apoyar las manos sobre los femeros, los óleos, y empujarlas un poquito más. elevamos. Mesa invertida, circulares. De rodillas, de tobillos, hacia un lado, hacia el otro. Rodillas al pecho, manos juntas los dedos a los hombros circulares, de rodillas y de codo. Todo esto es para soltar cualquier tensión que hayan puesto, hacia un lado o hacia el otro. Abro los brazos en cruz, vuelco las rodillas a la derecha, cabeza hacia la izquierda. Brazos izquierdo arriba, inhalo al exhalar. Cierro. Inhalo arriba, exhalo ahora. Y rodillas al pecho, inhalo. Ponen punta a los dedos en el piso. Y exhalando, acercando la frente a las rodillas, dejando los codos en el aire. No hicimos abdominales, así que el último trabajo. Estiramos las piernas y despegamos un poquito la espalda. Y hago como matas en la cómoda postura del peso. Con los codos en el aire. En el lado. Volvemos. Apoyamos el palo. Relajo. Brazos hacia arriba y vuelco rodillas hacia la izquierda. En el lado. En el lado. En el lado. En el lado. cierta. Arriba, inhala. Al exhalar, abro. Rodillas al pecho. Apoyo los pies. Levanto las caderas y las muevo, las balanceo de un lado hacia otro. Van acomodando los hombros en ese balanceo y bajando ya los brazos para dejarlo ya en el Shavasana con la relajación. Unimos lentamente el espalda. Deslizamos un talón, el otro. Sé que muchos tienen mantitas preparadas para hacer el Shavasana final. Así que desde Shavasana se van preparando para la relajación final. Sigan quedándose cómodos. Yo guío los puntos en el Shavasana. Una vez quietos, con los hombros bajos, las piernas totalmente relajadas. Recuerden la respiración de comienzo, cuando apoyábamos las manos en el abdomen y sentíamos esa expansión, ese globo que se inflaba y se desinflaba. Ahora en tres respiraciones abdominales, asociando cada exhalación a soltar algo tenso que puedan tener desde las caderas hacia abajo. todo lo que fue estiramiento de los muslos, cuadras y sensibilidades, toda la tensión que puedan haber generado en los tobillos, en los equilibrios. Sigan sintiendo esa respiración abdominal que nos va a inducir a la relajación profunda de las caderas, de las piernas. expanden la agregada hacia las costillas. Ahora, al comienzo nos pusimos las palmas en las manos y sentíamos como la caja se abría, se expandía. Bueno, al percibir eso, y soltamos los músculos, los músculos grandes del espalda, recuerden las torsiones que hicimos, los estiramientos laterales. Encuentren cada vez más contacto con el piso, los músculos grandes del espalda. en un momento llevamos las manos hacia el esternón, con el mudra de garuda. Entonces, sentimos bien como el aire se eleva al esternón, a los hombros, a los envuelos, y la exhalación que recorre los brazos, como si fueran dos ríos. La respiración es el agua que recorre ese río hacia el espalda hacia las palmas de las manos. Observamos el peso de la cabeza y quitamos toda la tensión que puedas tener el frente, el mandillo, el lengua. Quedamos visualizando un punto de luz en el entrecejo. istruzando este momento de la fila ahora, aparten todos los miedos envuelvanse en luz y refuercen con esa luz el campo áutico vuelvo a observar la respiración sin modificar y lo dejo con la respiración y volar suavemente hacia la bruta del corazón y nos vemos en el próximo encuentro seguimos disfrutando de la relajación profunda hasta el próximo encuentro